Va a pasar el tiempo y no hay una calle donde estar Y tú abrazas esas trampas que te dejan donde estás Donde estás, donde estás Si te asomas a las puertas, esta casa es el distal Si te alejas las ventanas, sueltan luces que se van Va a buscar, va a buscar, a buscar de Lucia Lo siento si muere el día en amaneceres muertos Tú eres luz del horizonte que amanece atrás del mar Por allá, por allá Fuiste siempre de cambiar las palabras por mi vida Lo que entiendo es que antes yo era un bicho extraño Y hoy soy más, hoy soy más Argo más Lucía Gracias a Walter y Grecia, primero, bendición a los hermanos Un aplauso para él por favor Gracias.